Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la aspirina, también conocida como ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es un medicamento muy usado para aliviar el dolor, bajar la fiebre y reducir la inflamación. También se receta a menudo para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares en personas con alto riesgo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? El ácido acetilsalicílico actúa bloqueando ciertas enzimas en nuestro cuerpo que participan en la producción de prostaglandinas, que son las sustancias responsables del dolor y la inflamación. Al hacer esto, la aspirina nos ayuda a aliviar esos síntomas. En cuanto a la dosis, es muy importante seguir las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, para aliviar el dolor y la fiebre, se suelen tomar entre 325 y 650 miligramos cada 4 o 6 horas, pero sin pasar de los 4 gramos al día. Para prevenir problemas del corazón, la dosis suele ser mucho más baja, alrededor de 75 a 100 miligramos al día. Ahora, hablemos de los efectos secundarios. El ácido acetilsalicílico puede causar malestar estomacal, úlceras en el estómago y, en casos poco frecuentes, sangrado gastrointestinal. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. También es importante saber que no se debe dar a niños o adolescentes con síntomas de gripe o varicela, por el riesgo de que desarrollen el síndrome de Reyes. Para resumir, la aspirina es una herramienta útil, pero hay que usarla con cuidado. Sigue siempre las indicaciones de tu médico y no dudes en consultarle si tienes cualquier pregunta. Eso es todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.